Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días, buenos días, buenos días. Bueno, ayer vimos las palabras del señor Castillo y en vez de hacer un mea culpa en donde él asuma su responsabilidad por poner a cualquiera con tal de irse a ver el partido de fútbol el mismo día del partido de fútbol de Perú con Ecuador el señor estaba desesperado por irse al estadio y puso cualquiera juramento como cualquiera y se fue. Listo. Es lo único que le preguntan. Pasearse por Brasil. ¿A quién le pide ayuda? ¿A Bolsonaro? Un presidente dejó morir un montón de gente que se burló de la pandemia que no sabe cómo llevar su país que pobre Brasil está de mal es peor. Entonces, ¿a quién le pide ayuda? O sea, se está paseando solamente divirtiéndose con el cargo de ser alguien que dirige un país cosa que yo no lo puedo mencionar así. Así que en vez de hacer un mea culpa decir sí, puse a cualquiera a un pegalón a unos que están denunciados ¿Qué hizo? Nada. Solamente echarle la culpa al Congreso. Oh my God. ¿En dónde estamos? El pueblo tiene que comenzar a quejarse. Ya basta de estar comprimidos y como que adormecido gente. Hay que ponernos manos a la obra. Ya no más callados. Vamos ahora sí con los amigos de Leo. La rueda del destino, Leo. La rueda del destino marca claramente como que de alguna forma van a venir unos cambios muy fuertes en el camino que pueden traer alguna solución a tu problema. Lo que sí te pido, Leo, es que tengas mucho cuidado, mucho cuidado con un rey de copas porque marca un abogado o a un hombre mentiroso o coquetón. Aquí las cartas marcan también un dinero que puede venir con Leo o de repente tiene en su empresa tiene de su FP tiene algún ahorro que puede hacer víctima de alguna estafa. Mucho cuidado porque estas cartas siempre van a simbolizar escucha bien una mejora económica pero con el riesgo de alguien que quiere perjudicar. Entonces, esté alerta. Este día en especial 5 de febrero no me vayas a sacar plata del banco porque te pueden robar o también de alguna forma trátenla posible el no asociarte con gente que ya te han dicho no vale la pena. Vamos con Virgo. Virgo acá claramente, mira, claramente está marcando un caballo de oros. Más copas quiere decir un sábado tranquilo, beneficioso, de amistades, de al menos de un respiro porque el 3, 6, 7, el 7 de copas habla de un día espectacular, de sorpresas sentimentales, de sentimientos, de cariño, de apoyo y de todo eso. Aquí, en las cartas cuando sale el 7 de copas también habla de una cosecha, de una mejora y de todo lo más, todo lo bueno que puede venir. acá nativo de Virgo sale las de bastos. Las de bastos siempre va a señalar el poder de un ascenso, el poder de un trabajo, el poder de tu presencia delante de otros. Te veo dirigiendo, te veo dirigiendo bastante y veo que vas a crecer mucho, así que que nada detenga lo bueno para Virgo, pero tienes que ser muy discreta o discreto. Vamos con los amigos de Libra. Te veo un viaje o te veo una mudanza el día de hoy, 5 de febrero. Ya me quedé con enero yo. Así que el 6 de espadas, ojo, el caballo indica viaje, mudanza. El 6 de espadas, viaje y mudanza, pero también señala el 6 de espadas, dice, de un momento a otro algo va a suceder, algo se viene, pero no me puede decir si es bueno o mal, pero tiene que ver mucho con gente joven. Aquí, o noticias, cuidado, puede pasarle algo a tus hijos el día de hoy, Géminis, si los tienes, a hermanos, muy jóvenes, porque son muy jóvenes, mucho cuidado con la delincuencia o con algún tipo de adversidad. Vamos con los amigos de Scorpio. Ya pasamos Leo, Virgo, Libra y ahora Scorpio. Scorpio, a ver, vamos a ver, ahora Scorpio, sale Scorpio aquí con las espadas en la mano, las espadas que señala que tus enemigos están alrededor fregando, vamos a seguir viendo, y quieren malograr tu estabilidad emocional, tu salud. Acá, el sentimiento de tu pareja, romper una relación, malograr la vida de tus hijos, como que, de alguna forma, fregar el ambiente. Mira al diablo. Entonces, en los extremos, en los extremos está el diablo y las espadas, pero en el centro, que es tu columna vertebral, el amor de Dios. Así que vas a tener que pelear mucho contra el carácter, porque hoy día vas a estar media quesquillosa o medio fregando. contrólate, la oración va a ser tu triunfo, tu escorpio. No te dejes avasallar por la maldad y sobre todo traten lo posible de hacerte un baño de florecimiento. Creo yo que eso puede dar el golpe de gracia, el golpe de suerte, el golpe de triunfo para que tú venzas al maligno. Así que, con oración y con Dios todo se puede. Ahora sí, ya regreso con Sagitario Capricornio Polipis.